El INDERT ya entregó este año en el departamento del Guairá unos 329 títulos de propiedad a trabajadores rurales principalmente del distrito de Paso Yobay. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, en conjunto con la gobernación del Guairá, trabaja en el plan de titulación masiva con el sistema de barrido predial masivo. En pocos meses ya se entregaron 329 títulos a beneficiarios de la reforma agraria de las colonias San Francisco, Triunfo y Alborada de Paso Yobay informó el director departamental del INDERT al Cides Mercado. Detalló que muchas familias rurales esperaron por 15 y hasta por 30 años la titulación de los inmuebles fiscales con los que fueron adjudicados. La gobernación apoya al INDERT con funcionarios y gastos de logística para el barrido. El objetivo es regularizar las ocupaciones de unas 43 colonias urbanizadas en los diferentes distritos del Guairá. Son más de 8.300 lotes que por las sucesiones se pueden convertir en unos 14.000 de acuerdo a datos del INDERT. La meta es llegar a 5.000 títulos de propiedad en 5 años. Cuando terminó la intervención que estaba realizando la directora de Transparencia y Anticorrupción, la abogada Elga Escobar. Ella debe presentar su informe al presidente del INDERT y luego el presidente del INDERT se comprometió a realizar una audiencia pública acá en el departamento del Guairá para informar a la ciudadanía los resultados de la intervención. Fernando, un panorama general de todo lo que ha sucedido. ¿Qué tipos de irregularidades también se han presentado aquí en el INDERT? Bueno, yo no podría decir las irregularidades porque no tengo un conocimiento acabado del tema. Todas las denuncias de irregularidades se habrá detectado con la intervención y es oportunamente el presidente va a realizar ese informe y dar a conocer a la ciudadanía. Director, ¿esta audiencia pública más o menos para qué fecha se tiene prevista? Yo creo que antes de la primera quincena o en la primera quincena del mes de junio. Así prometió el presidente. Solamente hay que entender que el presidente tiene una agenda muy apretada, lo cual puede imposibilitar un poco que se realice lo más rápido posible. ¿El INDERT en este momento ya se encuentra operando con total normalidad? Sí, el INDERT está operando con normalidad la institución acá en Villarrica. Estamos recibiendo a los beneficiarios, dando las instrucciones, recibiendo sus documentaciones para poder gestionar la documentación de sus inmuebles. Hay que también recordar que el INDERT ya el viernes pasado nuevamente hizo la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios de las colonias que se encuentran en Paso Yobay. Hemos completado la institución en sí, ha entregado 329 títulos ya de lo que va del mandato del presidente Francisco Ruiz Díaz este año. El INDERT como institución tiene proyectado para Guairá entregar 500 títulos este año. Y estamos sobrepasando ya más del 50%, estamos llegando casi ya al 70%, lo cual nos abre el panorama de que vamos a cumplir la meta, incluso podríamos pasar los 500 títulos que nos teníamos proyectado para este año.